un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiocronos.com.co la emisora que toca el alma wicca la escuela de la magia y ofiu cuestor todo el universo de la magia atarapado en una gota un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía del coven de radio cronos entramos al curso de magia bueno nuevamente el comentario curso es un decir no hay una verdad absoluta frente con este tema y hay muchísimas versiones opciones del desarrollo del mundo de la magia pero básicamente la magia es un camino que va hacia dentro de cada uno es la unificación con la naturaleza es aprender a pensar aprender a actuar es desarrollar una cantidad increíble de facultades que todos poseemos pero que las hemos ido ignorando y anulando a través de la vida por no conocer porque realmente el entrenamiento del ser humano el entrenamiento académico pues es un absurdo no ustedes de niños lo llevan al colegio no enseñan a leer a escribir a multiplicar a dividir le colocan una cantidad de clases que no le sirven para absolutamente nada a través de la vida y le enseñan una cantidad de babosadas que no le van a servir nunca pero no le enseñan a pensar ni a vivir ni a buscar soluciones en otras palabras hoy podemos observar que la gran mayoría de profesionales sin herir susceptibilidades mucha gente estudia termina una carrera termina una profesión con un solo concepto mental ser empleado ser sometido ser subordinado para eso se entrena y son muy pocas las personas que rompen ese esquema entonces hablar de la magia es el sendero que cada persona tiene hacia dentro de sí misma en la transformación de su vida en la capacidad de cambiar de orientar de desarrollar de proyectar de enfrentar diferentes eventos y superarlos no hay un curso específico para ello solo hay pequeños faros o esas pequeñas guías que permiten que una persona vaya comprendiendo les recuerda no soy poseedor de ninguna verdad absoluta ni mucho menos ni tampoco es una imposición nada la magia es un poder implícito a cada ser humano sea que la utilice o no la utilice está implícita dentro de cada uno pero para poder actuar mágicamente se requiere comprender cómo funciona la magia y esa comprensión es la que nos da el conocimiento cuando estamos hablando del arquetipo maestro es una base de la filosofía con la cual una persona puede comenzar a compenetrarse para ir modificando su vida toda bruja todo mago todo aprendiz toda persona que quiere cambiar su vida debe aprender a cambiar interiormente su forma de pensar comprender cómo actúa las energías de la naturaleza y esto lo vemos implícito dentro de la ciencia dentro del concepto científico el desarrollo de la naturaleza de la proyección de la ingeniería genética de los proyectos cósmicos del marketing de todo lo que hoy hace la ciencia la magia está implícita en ello es exactamente igual queremos comenzar un negocio una empresa que tenemos que hacer saber qué queremos mirar si tenemos el conocimiento para hacerlo empezar una logística empezar a mirar las opciones empezar a mirar la necesidad que tienen las personas del producto que les voy a entregar empezar a crearlo es lo mismo que la magia de hecho todo el marketing que usted ve hoy en día en internet está enfocado en la magia la inteligencia artificial que es lo que muy pocas personas no se dan cuenta si usted mira la cantidad de propaganda que reciben su teléfono celular en el facebook en las redes sociales se va a dar cuenta que está relacionada con las fases de la luna con las quincenas con la estación por qué porque ya la inteligencia artificial unificó cuáles son los productos que se venden en verano cuáles son los productos que se venden en otoño qué es lo que la gente compra en invierno en primavera solo que usted pasa desapercibida esa información entonces hay una relación muy grande entre la magia y la vida de hoy solo que la magia sigue siendo ignorada y oculta solo para un grupo de personas tenemos poderes muchísimos somos una especie única con una capacidad mental increíble con una capacidad de transformar la vida increíble con una gran fortaleza interna tanto física como mental pero la información que hemos recibido que es la información dogmática que ha limitado la vida de los seres humanos esa información nos hace débiles vulnerables nos somete hemos perdido la fuerza interna para conquistar la vida para exigirnos para mirar alternativas somos tan frágiles que cualquier situación sacude el alma si tenemos un problema nos derrumbamos y tenemos una situación difícil de caemos quisiéramos que la tierra se abriera y se acabara toda nuestra existencia porque tenemos una gran debilidad espiritual y no somos capaces de afrontar las situaciones de la vida y superarlas estamos hablando de un tema filosófico que tiene muchísima realidad y que debe ser comprendido por cada persona que quiere actuar en el mundo de la magia la magia no actúa por fe la magia actúa por convicción y conocimiento bajo ese orden de ideas sigamos con el arquetipo maestro para quienes llegan recién a la sintonía les recuerdo que todas las lecciones del curso de magia se encuentran en nuestros canales en spotify en el canal de youtube volvemos a recordar el primero todo el poder que fue es o será está aquí y ahora hablamos de la energía que se genera y de la cual se crea todo cuanto existe el primer principio soy un centro de expresión para la primaria voluntad hacia el bien que eternamente crea y sostiene el universo lo hablamos en la clase anterior mis actos mi pensamiento mi forma de ser mi forma de guiar mi forma de ver la vida proyecta esa energía cada persona cada cosa del universo está expresando el poder de la energía creadora quita el concepto dios por favor esa energía creadora de eso ya hemos hablado es la fuerza dinámica que ha generado el universo vamos con el otro punto a través de mí su infalible sabiduría toma forma de pensamiento y palabra entonces qué quiere decir este principio que todo ese gran poder que es y cuando soy un centro de expresión de ese poder es a través de uno que esa energía se proyecta de qué forma en el pensamiento y el poder del verbo ese poder de la palabra es lo que hemos venido conociendo a través del mundo y es lo que tenemos que aprender a cantar mire el concepto de dios o el concepto de la iglesia de la más grande o el mayor sometimiento del ser humano se hizo únicamente a través de la palabra no más a través del verbo de los comentarios de lo que se dice de la forma como se dice lo que se impone los políticos hacen exactamente lo mismo es a través de la palabra la palabra es una proyección del pensamiento y el pensamiento está generado de acuerdo con la intención que tenga la persona y eso le pasa a usted en su vida cotidiana en su vida diaria su pensamiento usted lo proyecta a través de la palabra y por ende sus actos cuando puedo comprender exactamente ese fluir de la energía tengo que comprender cómo pienso entonces amigo mío amiga mía aprendiz de bruja aprendiz de mago el 90% de su pensamiento está en una cárcel quien creó los barrotes de esa cárcel y la cerradura de esa cárcel usted mismo cuando usted coloca en su vida esa serie de limitantes no puedo es pecado esto es malo esto es un tabú no me sirve yo prefiero hacer las cosas de esta manera no soy capaz no puedo mejor no hago nada mejor me quedo quieto no mejor ignoro eso no me dejo llevar por la tentación no voy a intentarlo no soy capaz me da pena me da vergüenza toda esa negatividad de su mente va creando una barrera un lastre va creando un cerrojo de su vida y cada vez va a ser más difícil romperlo es igual para las brujas y para los magos que van a trabajar ayudando a otra persona o colaborando en la guía a otra persona hay que buscar esas barreras que la gente se ha impuesto y le han impuesto la mamá el papá la familia la cultura los ha ido limitando generando limitaciones a la libertad del ser cada persona es libre cada persona tiene sentimientos deseos objetivos intereses intenciones tendencias únicas que le hacen feliz y eso hay que respetarlo pero hoy no encontramos eso y desde hace muchos años no lo encontramos desde que la iglesia colocó una serie de limitaciones mentales la gente no puede expresar lo que es y muchísimo menos actuar con lo que desea digamos un ejemplo una mujer se va a vivir con un hombre porque tiene dinero el hombre tiene mucha plata tiene una mansión grandísima con piscina jacuzzi unos salones enormes tiene criados criadas doncellas bueno de todo y el hombre le dice a la mujer bueno ven y te invito y te vas a ir conmigo lo tendrás de todo todo lo que tú quieras una tareta de crédito de no sé 100 mil dólares al día lo que usted quiera gastar carlos los que quiera ropa la que quiera zapatos los que quiera le voy a dar una casa de oro voy a vivir con una comodidad absoluta riqueza por todo lado lucos wow pero sucede que esa comodidad tiene una cantidad de barreras a la libertad ella no puede ser feliz tiene alas pero no puede volar simplemente es un objeto de decoración de ese lugar porque ella no puede crear nada no puede producir nada esa mujer termina siendo la mente de cada persona que está enclaustrada encerrada por una equivocación de una suposición la aceptación de lo que se tiene es igual que la persona que tiene una mascota que lleva mucha mucho tiempo con ella mucha vida con esa mascota la mascota se muere entonces la persona sufre por su mascota por su sentimiento y dice no yo prefiero hacer algo diferente yo la voy a eternizar entonces la manda a disecar y la coloca como un trofeo allá en su casa o la gente que pierde un ser querido y coloca la fotografía de los muertos en su casa limitaciones no es la mente de uno la que lo va limitando la que va creando ese encierro entonces ese poder que es el pensamiento que se transfiere a través del pensamiento de la palabra y de la acción nosotros no sabemos pensar pero queremos hacer magia queremos aprender a hacer hechizos encantamientos hacer cosas supremamente increíbles y tener superpoderes y tener capacidades de transformar el mundo pero no somos capaces de quitar un poco de barreras que nos limitan la mente por eso es el camino de la bruja y el camino y el sendero del mago que son dos se puede aprender muchas cosas pero de nada sirve si no las aplica de nada sirve si usted no cambia su vida de nada sirve si usted no transforma lo que tiene puedo vivir en una casa de oro claro que sí y eso sería el ideal para todo el mundo todo mago toda bruga todo ser humano merece vivir bien pero no le ponga barreras no le ponga cerraduras si voy a vivir en una casa de oro pues venga voy a hacer una cosa y al lado de la piscina o al lado de no sé dónde voy a crear un spa para que la gente venga disfrute de ese ambiente agradable fuera de eso me paga voy a hacerle masajes de luna masajes con bambú masajes para limpiezas y se van a impregnar desabundancia entonces estoy actuando estoy generando estoy rompiendo las barreras de limitación si en lugar de tener una mascota disecada pues voy a tener una mascota viva voy a darle una oportunidad a otro animalito en lugar de tener fotografías de muertos voy a colocar fotografías de paisajes de vida se llama transformación mental las brujas son expertas en transformación mental la vida de un ser humano el destino de un ser humano si usted está en el sótano de su alma pues hay que salir del sótano hacia la luz y hay que cambiar y puede cambiar tomemos un ejemplo una persona que tiene sobrepeso voy a utilizar una persona que pese 90 kilos o una mujer que está rondando los 75 78 kilos tiene obesidad se da cuenta que su cuerpo ha cambiado el hombre se da cuenta que su cuerpo ha cambiado y se siente muy mal entonces la gente empieza a buscar facilismo yo quiero una pastilla que me ayude a adelgazar que hago para bajar el colesterol los triglicéridos como bajo la primera opción es buscar afuera de forma fácil algún elemento bien sea mágico o de la farmacología que me permita cambiar entonces voy a ir a mirar en internet pastillas para adelgazar líquidos para adelgazar productos para adelgazar absolutamente ninguno de esos productos sirve para nada nada es que no hay nada que le sirva para adelgazar entonces vamos a tomar esa persona y a través del poder de su pensamiento le vamos a decir que voy a cambiarle todo su aspecto físico en seis meses 180 días y que le voy a entregar un cuerpo con 20 25 30 kilos menos con un cuerpo súper espectacular súper escultural sin cirugías sin absolutamente nada pero eso tiene una condición se necesitan 45 minutos diarios de entrenamiento duro de alta intensidad y se necesita que renuncie a su comida a su dieta durante 180 días y en 180 días vamos a subir esa montaña y usted logrará un cambio increíble en su cuerpo en 180 días pero son 180 días donde usted necesita exigencia disciplina fuerza de voluntad y usted necesita exigencia disciplina y usted necesita exigencia disciplina y usted necesita exigirse todos los días y no va a ocurrir de la noche a la mañana va a ser un proyecto usted está en la capacidad de hacerlo siente que tiene la fuerza para hacerlo o va a empezar y se va a rendir así pasa con absolutamente todas las cosas de la vida en el amor en el dinero en la salud en el bienestar nuevamente el problema cuál es el problema es que buscamos afuera de nosotros lo que está dentro de nosotros ese es un problema que la gente debe aprender a manejar la solución de los problemas no están afuera de usted la solución de los problemas están dentro de usted si usted modifica por eso este aparte es tan importante en el arquetipo maestro a través de mí su infalible sabiduría toma forma de pensamiento y palabra es cuando cojo esa energía y la empiezo a canalizar hacia lo que quiero la bruja no es solo sentarse en un consultorio sucio, cochino lo digo públicamente porque hay personas que definitivamente eso no es magia una bruja sucia, cochina no tiene nada que ver con la magia la magia es la naturaleza con carisma con armonía la magia no necesita de decoraciones falsas ni de actitudes agrestes la magia es simple y entre más sutil sea la magia más poder tiene la bruja empieza a actuar consigo misma el mago empieza a actuar consigo mismo a modificar su vida a vivir bien y saber vivir por eso es muy importante reconocer ahora bien nuevamente lo reitero muchísima gente que es lo que quiere yo quiero rituales yo quiero hacer brujerías yo quiero hacer amarres yo quiero hacer un talismán yo quiero hacer una poción para que me vaya bien yo quiero sí eso es muy fácil de hacer pero si usted no conoce todo esto que el poder está dentro de usted más que en las plantas que en la poción que en el filtro que en el amuleto o el talismán usted no va a tener poder para conjurar ese amuleto para conjurar ese talismán para conjurar esa poción ¿por qué? porque simplemente sigue encerrado y encerrada en ese mundo lleno de barrotes no uno debe transformar su vida debe cambiar el mago comienza a construir su mundo interior la bruja comienza a construir su mundo interior y eso ocurre en absolutamente todas las áreas del conocimiento humano el ingeniero de sistemas debe sentarse a meditar a pensar cómo va a crear y a sacar de su pensamiento su proyecto de programación está haciendo magia el médico el cirujano el arquitecto el piloto de aviación cualquier profesión que una persona tenga debe empezar a buscar mejorarla hacia adentro no hacia afuera entonces es una situación que hay que aprender a manejar dejar de pensar hacia afuera y comenzar a pensar que todo el poder está hacia adentro de mí quiero adelgazar quiero tener un super cuerpazo ok tengo que empezar a entrenar mi mente no mi cuerpo tengo que empezar a tener una logística a qué horas voy a entrenar tengo que saber qué comidas me hacen daño qué puedo comer cómo voy a cambiar mi dieta esa es la acción del pensamiento que si quiero tener plata mire lo más fácil que hay en este mundo es tener dinero la gente que no tiene dinero es porque lo busca ¿dónde? afuera usted busca la plata de su vida es afuera de usted usted es la persona que se puso desde hace un año a mandar una cantidad de hojas de vida a ver si consigue ¿qué? un empleo usted es la persona que espera a ver si el banco le hace un préstamo usted es la persona que sueña con que su papá y su mamá le den la cuota del apartamento le regalen el apartamentico usted es la persona que espera que mi marido le vaya muy bien en el trabajo y consiga más plata que yo consiga un negocito que pueda salir a vender mi producto ¿dónde está buscando el dinero? afuera entonces usted es un cazador un pescador una cazadora está saliendo a cazar a ver si encuentra la fortuna eso no funciona sígala buscando la fortuna la riqueza y el dinero es una mariposa de color amarillo muy intenso y muy hermosa detrás de esa mariposa existen millones de personas que están corriendo con una red para cazarla todo el mundo ve la mariposa y salen pero así en desbandada a correr detrás de la mariposa eso lo vemos cuando hay esa cantidad de comentarios de plata fácil de pirámides de dinero va a ganar muchos intereses la codicia ¿no? todo eso toda la gente sale a correr detrás de la mariposita y la mariposa siempre va a estar un metro arriba un metro adelante un metro atrás un metro abajo nadie la puede coger nadie ¿quiénes la cogen? ¿a quiénes tienen el poder de la fortuna y la riqueza? los que no la buscan ¿cómo coge una mariposa amarilla o diez mariposas o cien mariposas? pues no las persiga si usted persigue a las mariposas pues nunca las va a alcanzar pero si usted coge se coloca una túnica de colores vivos rojos amarillos verdes se coloca punticas de agua con azúcar forma un néctar de agua con azúcar no más y se coloca esos punticos en la túnica de colores y se sienta en el prado a la sombra y se relaja y se tranquiliza entonces la mariposa de tanto volar está cansada y necesita comida entonces usted le está ofreciendo comida a la fortuna entonces la mariposa percibe el aroma del azúcar y se paró en su hombro en su mano se paró en su piel se alimenta está ahí con usted no la puede atrapar porque la fortuna no se puede atrapar usted hace un pacto con la fortuna pero tiene que darle algo agua con azúcar y lo que hizo que fue quedarse quieto menos gasto estrategia porque a la gente le va mal y le va más mal a la gente que más se exige personas que trabajan 18 horas al día por 20 mil pesos al día eso no está bien igual pasa con todo el cambio donde está adentro el amor si yo voy a buscar el amor que pasa si voy a buscar el amor me vuelvo intenso si estoy llamando a la niña 3, 4, 5 veces cada hora pues estoy siendo muy intenso la estoy desalejando la estoy hostilando le estoy incomodando o ella a su pareja lo está llamando cada 5 minutos es muy intensa fastidiosa tóxica está ahogando el amor el amor es igual que la mariposa hay que colocarle un poquito de dulce dejar que venga me visite tengamos un espacio y también dejar que se vaya hasta que se fortalezca es lo mismo y lo mismo es con absolutamente todo por eso es importante aprender esta filosofía y empezar a aplicarla en la vida en lugar de buscar afuera hay que buscar modificar adentro pero con una actitud agradable con una actitud real no con esa cantidad de auto lástima que hoy abunda en la mente de las personas esa amargura ese desdén por la vida esas actitudes gente que hasta en una fotografía que se toman se les ve esa ese aura negro pero esa sociedad en su espíritu o esto no funciona así esto funciona en armonía si no hay armonía primero primero la mente de la persona segundo sus energías ya llegaremos a eso tercero su entorno que es donde vamos a utilizar los elementos mágicos pero lo más importante es modificar que en lugar de estar buscando afuera busque adentro no tengo trabajo nunca sembré nada no he hecho nada en mi vida pues bueno tiene que romper con esas barreras mentales y mire qué sabe hacer no no se hace nada entonces comencemos a aprender a hacer algo tenemos un camino largo pero toca empezar a hacerlo carpintería electrónica arreglo de computadores tengo una amiga en la ciudad de Bogotá una chica muy especial que empezó a después de verse sin empleo sin comida pase y pase y pase hojas de vida en la pandemia le sugerimos que se pusiera a hacer un curso de sistemas pero no de programadores de sistemas sino de arreglo de computadores y redes el curso dura seis meses en que consiste en desbaratar un computador y volverlo a armar cambiarle las partes limpiarlo arreglarlo quitarle los virus organizarlo dejarlo como nuevo colocarle piezas nuevas modificarlo y las redes de wifi las redes de conexión a la impresora a las demás cosas ¿no? a través de bluetooth reparación de computadores y restauración de computadores que eso está de moda en el mundo y no hay mucha gente que lo haga entonces esta niña empezó a hacerlo se puso a hacer el curso consiguió computadores los armó y los desbarató con los ojos cerrados literalmente conoció como es todo el problema del hardware cuál es el software cómo funciona el disco duro cómo funcionan los ventiladores que se queman cada rato cómo funcionan las conexiones los conectores cómo le cambió las entradas usb normales por usb 3 cómo arregló el computador cómo lo dejó más funcional seis meses los recursos en este momento ya cobra 60 mil pesos por hora eso cobra 60 mil pesos hora por ir a arreglar un computador a domicilio si es de hardware que el computador se dañó que hay que rescatar el disco duro que hay que recuperar que hay que colocar un disco mayor capacidad que hay que actualizar el computador en hardware y también aprendió todo lo que es software todos los programas cómo se manejan los programas cómo se colocan cómo se aplican cómo se limpia el computador cómo se borra la memoria caché todo ese mantenimiento lo hace como un valor agregado a sus clientes por computación por internet hay muchísimos programas ella se conecta por internet desde su casa al computador de su cliente el cliente está al frente de la pantalla para que se dé cuenta lo que está haciendo ella entra al disco duro lo formatea lo arregla lo organiza lo limpia le ordena es como la gente que va a limpiar la casa igualitico le limpia el computador le saca los archivos le saca todo lo malo le arregla le archiva le organiza se lo deja perfecto funcionando ahí está tome entonces trabaja las mismas 8 horas al día que era lo que le trabajaba en una cafetería trabaja las mismas 8 horas al día la diferencia es que se ganan un día 480 mil pesos una quincena que era lo que le pagaban en la cafetería vea la diferencia ¿dónde encontró el poder? afuera no porque afuera no hay nada afuera está todo pero es que el poder está adentro ¿cuánto duró? 7 meses y todos los días aprende algo nuevo y todos los días crece su negocio y todos los días le llega un cliente nuevo ya tiene otras personas que le ayudan entonces ¿qué va a pasar? que cambió modificó su exterior porque modificó primero su interior y lo mismo 180 días de estudiar de capacitarse de practicar de fallar aprender errar volver a fallar las opciones que hay son infinitas para tener dinero para tener riqueza para tener fortuna para tener amor quítese el concepto amor pareja por favor en el mundo de la magia eso no existe y vuelvo y lo aclaro para las personas que les incomoda mi comentario en el mundo de la magia no existe el amor pareja alguien me preguntaba ¿uno puede amar a muchas personas igual? claro yo puedo amar 5, 6, 7, 8, 20, 50 mujeres en la misma intensidad el cuentecito de eso de la pareja eso es un invento de la religión para limitar al ser humano si un hombre puede tener 10 mujeres bien con las cuales progrese con las cuales construya puede amar a sus 10 mujeres con el mismo amor a todas si una mujer puede tener 10 hombres puede amar a sus 10 hombres con el mismo amor y la misma intensidad en el mundo de la magia no existe la monogamia eso es libertad de cada cual no se le impone si usted quiere es solamente eso usted quiere tener una pareja y ser feliz con su pareja háganlo porque es que nadie nada le dice que no quiere tener dos mujeres téngalas quiere tener cuatro téngalas quiere tener 20 téngalas quiere tener 100 téngalas quiere tener 10 hombres 100 hombres 50 hombres téngalos siempre y cuando el poder del verbo nunca hable nunca cuente lo que usted hace uno no puede andar por ahí contando qué es lo que hace a nadie le importa entonces esa se llama la discreción del mago de la bruja pero en la magia no existe ese concepto que nos han vendido un concepto limitante un concepto equivocado pues la relación es pareja qué rico que la gente se ame pero también qué rico que la gente sea libre entonces no se puede colocar barreras a eso y si usted está muy bien y sucede que tiene dos parejas que se la llevan bien y se quieren tan bien pues hacen un trío y la pasan del carajo ya disfruta de la vida es que la vida no es para amargarse la vida es para disfrutarla la vida es para sacar el poder que hay adentro de uno es estar bien es vivir feliz es quitarse cosas de la cabeza entonces viene la pregunta bueno y entonces todo eso de las infestaciones sexuales todo eso son cosas que va a depender de la forma como usted actúe de los actos que usted ejecute de la manera como los ejecute cuando yo estoy creando un tipo de submundos cuando tengo que mentir cuando tengo que ocultar realidades cuando estoy sometido a una persona cuando tengo que mentir para poder tener un espacio de mi vida estoy infestándome de energías porque tengo una vida totalmente desordenada pues si una persona que necesita mentir para ser feliz quiere decir que donde está es infeliz y ya estando infeliz pues simplemente va a vivir una desgracia de su vida y cualquier cosa que haga va a empeorar esa situación es que todo eso nunca vio existir lo que debe existir es la libertad de ser de actuar por eso las brujas los magos en la antigüedad y aún ahora son seres libres sin ataduras quiere estar conmigo ok pues esté y yo quiero estar contigo sin papeles sin contratos sin leyes sin reglas porque me nace punto y mientras que esté contigo te voy a dar lo mejor de mí y ya quieres estar conmigo sin papeles sin reglas sin leyes porque te nace estar conmigo cuando uno está así da lo mejor de sí pero cuando hay otros segundos intereses es que usted es solo mía usted no puede ver nada usted no puede salir de la casa donde estaba con quien estaba ya con siguió mozo quien la está llamando a esta hora muestre para acá el celular deme la clave o no respondo es que usted es un árbol es que usted tiene moza claro se está metiendo con la vieja esa de la esquina eso no es relación pareja eso es vivir un infierno que si se demoró cinco minutos en el baño porque tiene estreñimiento entonces le están gritando al otro lado que es que ya está mandando fotos y mensajes tenaz el mundo de la magia se sale del mundo normal siempre el mago y la bruja están en otro nivel totalmente distinto y en otra jerarquía totalmente distinta pero se la ganan eso no es que yo diga por decir porque fui abri un chuzo y abrí un local y le puse un poco de maderas y le puse un poco de decoraciones y fui y me conseguí un poco de murciélagos disecados y una cantidad de calaveras y una cantidad de venas entonces no yo ya soy bruja yo ya soy mago no eso no funciona así la magia es algo que uno proyecta desde adentro la magia es el poder de iluminar de guiar y empieza porque uno transforme su vida mucha gente que hace de magos y de brujas utilizar un disfraz es muy fácil pero vaya y mire como es el colchón de la cama donde duermen podrido sucio viejo cochino dañado maloliente el baño vuelto una miseria si se dan cuenta uno no puede aparentar muchas cosas como la gente que le gusta maquillarse muy bien pero le queda la línea del cuello donde se divide el mugre del cuerpo con el maquillaje de la cara o el señor que tanto presume pues tiene las medias rotas malolientes o los zapatos rotos también a ver uno debe ser congruente en lo que hace en lo que dice sin presumir porque a nadie le importa y es empezar a romper esas barreras que le han impuesto es muy importante que usted trate de memorizar el arquetipo maestro siempre todo el poder que fue o será está aquí y ahora soy un centro de expresión para la primaria voluntad hacia el bien que eternamente crea y sostiene el universo a través de mí su infalible sabiduría toma forma de pensamiento y palabra soy el constructor de mi destino usted es la constructora de su destino usted es el constructor de su destino nadie le dice no puede nadie le impone límites nadie le impone reglas para que usted no pueda progresar en su vida lo hemos dicho y lo reiteramos en programas anteriores ese cuentecito que le han vendido a la gente de las sectas de los illuminati de las élites de los grupos que dominan que someten que manipulan que condenan que están haciendo mírelo desde una perspectiva totalmente distinta quien le impone límites a su vida ah es que tengo que pagarle impuestos al gobierno pues vaya entonces digale al gobierno como puede organizar que no haya tanta corrupción que no se roben la plata que la gente le paga para los impuestos y el gobierno tiene que seguir cobrando impuestos a la gente y si no como vive el gobierno eso no es por las élites que le están colocando más tributos que tiene que pagar pues si le toca pagar porque así funciona y así es el mundo hay que dar algo por algo pero es que se roban la plata eso no es culpa de las élites ni de las sectas ni de los illuminati ni absolutamente de nadie eso es culpa de la gente que elige pésimos gobernantes pero nada tiene que ver el caldo con los huevos porque es que nadie le está colocando un ancla para que usted no progrese es que no hay empleo busque la forma de ser empresario cambie usted no espere que cambie el mundo es que me ofrecen muy poquito me están pagando muy poquito ajá y porque se aguanta porque es que no consigo más ah bueno esa es su limitación usted se gana lo que quiere usted puede ganarse un millón de pesos al día o diez mil pesos al día aprenda un arte y empiece a trabajar con ese arte y va a progresar pero es usted el que demuestra si tiene el espíritu para hacerlo y se exige pues mire a su alrededor cuánta gente monta negocios y les va muy bien hoy en día hay muchísima gente que está ganando muchísimo dinero con negocios en internet en la farándula en subir publicaciones en crecer muchísima gente que si puedo montar una tienda esotérica en internet hay miles de millones de tiendas esotéricas y me parece muy bien por eso tienen que todos los días eso es la libertad de cada cual utilice las herramientas y las estrategias que tiene el mundo necesita muchos salvadores de almas el mundo necesita muchísimas modistas gente que confeccione ahí está el niño de Venezuela que se puso a inventarse unas apargatas unas sandalias para su mamá porque no tenían plata y terminó montando una empresa la cosa más tenaz así es la niña que empezó por coger el menjurje que hacía la abuela que era bruja con el ajo y con no sé qué más productos para hacer un esmalte para que las uñas se crezcan fuertes y hace su esmalte y lo empezó a vender primero regaló la gente lo probó ay sí mire ya no se me quiebran las uñas entonces vendame otro y se lo contó a la tía y se lo contó a la abuela y se lo contó a no sé quién y sigue vendiendo y va bueno tiene ya su negocio pero si usted quiere pero aquí no hay una secta la única cosa que limita la vida a los seres humanos se llama religión Dios eso es lo único que le impone a usted es lo único que lo condena es lo único que lo amarga es lo único que lo destruye el día que usted renuncia a ese bautismo usted no se bautizó lo bautizaron la bautizaron cuando uno renuncia a esa vaina y se libera de eso yo no me bauticé me bautizaron no acepto eso en mi vida rechazo eso en mi vida soy dueño de mi vida y me alejo de que me estén lavando el cerebro me estén limitando porque eso es lo único que limita empiezo a vivir cambie su vida y si va a ser un mago va a ser una bruja con más veras debe cambiar su vida a través de su pensamiento hacia adentro de usted mientras que usted siga buscando afuera nunca va a encontrar nada téngalo por seguro será una vida totalmente estéril inerte vacía se va a envejecer demasiado rápido se va a dar cuenta que no le llega ni el amor ni las piedras ni las monedas no llega nada y vives en una amargura porque usted quiere o cambia porque usted quiere o utiliza todo este poder y lo canaliza a cambiar su vida si usted quiere mire la magia es algo que está dentro de usted no es solamente leer un naipe no es solamente hacer una poción no es solamente sacar un zumo de plantas para hacer un aceite sagrado todo eso forma parte de la magia pero la magia es lo que usted encuentre adentro y lo proyecte afuera si se exige si lucha si rompe con las barreras y si todos los días intenta hacer algo más por estar bien que requiere un poquito de esfuerzo sí pero no de sacrificio ame lo que usted hace de lo contrario puede seguir gastando la poca plata que tenga esperando esperando que algo que algo le llegue a su vida esperando que algo de afuera sea piave y eso no va a funcionar porque no hay nadie ni nada a quien su vida le importe o yo su vida le importe a usted nomás el día el día que usted tenga un problema bien serio sus amigos y familiares lo van a dejar abandonado el día que usted se gane una lotería y tenga mucha plata va a tener familia y amigos a la lata porque esto depende del interés de la estrategia la gente no tiene por qué ir a unirse a una persona que es un miserable o una mujer que está vuelta a una miseria por qué la gente evita a esas personas la gente está es con los ganadores no con los perdedores entonces la magia bien otro tema más del curso de magia una invitación para todos los oyentes están las promociones en Ofiuco Store hay un aceite muy especial hay un producto muy especial en Ofiuco invito a los oyentes que quieran igual en nuestra página de Wicca están los libros los libros son pequeños faros de complemento del conocimiento mágico les va a ayudar muchísimo les recomiendo a todo el mundo el uso de las velas ahora que ya llegó la oscuridad las velas ayudan cantidades alarmantes son velas conjuradas supremamente hermosas lo reitero no las conserve porque no son velas para que las guarde como un museo son velas para que las encienda ahora mañana les cuento en el programa forma de interpretar las eras de las velas mañana se lo cuento porque usted tiene que aprender no es toda la vida depender que alguien le interprete las cosas usted también y si usted es bruja mago haga lo mismo puede adquirir las velas para su consultorio en Wicca las velas conjuradas bueno para toda la gente linda el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes nos amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños si es de noche ya sabe por favor deje la mugre la suciedad la cochinada a un lado si es de noche haga un esfuerzo de la cocina arreglada por favor pero bien arreglada no a lo mediocre bien limpiecita la cocina no se olvide recoja la ropa interior no la deje en el baño o sea empiece como a armonizarse con usted mismo si usted arregla y la otra persona desordena pues va a tener que pensar seriamente qué va a hacer con eso o educa o hace algo con su vida pero deje la cocina arreglada y la ropita lista para mañana si es de día no trabaje tan duro trabaje con inteligencia mire cuánto se gana por hora no importa donde usted trabaje si le pagan mensual o quincenal o semanal o le pagan por hora pues usted mira si se siente bien pago pues siga si se siente mal pues mire otras opciones o hable con la empresa hable con el jefe con la jefe defina busque otro negocio de cuenta a todos los oyentes que en la ciudad de Nueva York estará Mirna distribuyendo todas las velas para la gente que quiera en Miami al sur de los Estados Unidos con Francie en México con Roxy en Europa con Malena y con Angelita y en Colombia con toda la tienda de Wicca le recuerdo a los oyentes no hay sedes físicas de Wicca en ninguna parte del mundo en Santa Isabel en Bogotá pero eso es allá con Junior no hay nada que si la sede no sé dónde no eso ya no existe no es de nosotros no nos pertenece no tenemos velas ni injerencia en eso nada que ver las velas para la gente que quiera las velas pueden comunicarse con Wicca la escuela de la magia Mario nuestro control en la ciudad de Bogotá señor muchísimas gracias cuando ya es casi la una de la mañana pues un abrazo para todo el mundo que tengan un buen día nos volvemos a encontrar en la medianoche en la hora de las brujas nos vemos chao chau